Una función es continua en un punto, si existe el límite cuando x tiende x a 0 por la izquierda si existe la función en el punto, si existe el límite cuando x tiende x a 0 por la derecha y dos tres son iguales y es derivable si pasa lo mismo pero con la derivada Entonces vamos a aplicarle un ejemplo donde nos piden los valores de dos letritas para que una función definida es entre 1 partido de y 4 sobre r que es f de x igual a x menos logaritmo en el periodo de x más a si x está entre 1 partido de y 2 con aquí igual también y bx más 1 menos el logaritmo neperiano de si está entre 2 no entre 2 y 4 entonces para que sea continuo y derivable primero tiene que ser continuo entonces para que sea derivable nos piden el intervalo 1 partido de 4 es decir donde está definido entonces para que sea derivable en ese intervalo el punto donde tiene problemas porque todas estas funciones se pueden derivar es el 2 primero para que sea derivable tiene que ser continuo en una condición si no es continuo no es derivable por lo tanto para que sea derivable primero tiene que ser continuo entonces para que sea continuo hago el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda la función que sería sustituir el 2 aquí sería 2 menos el logaritmo neperiano de 2 más a el valor de la función en el punto también es este porque aquí es donde está el igual y por la derecha sería sustituirlo en este trozo sería b2 o 2b más 1 menos el logaritmo neperiano de 2 entonces para que sea continua estas tres expresiones tienen que ser iguales esta igual que esta entonces me queda que 2 menos el logaritmo neperiano de 2 más a tiene que ser igual a 2b más 1 menos el logaritmo neperiano de 2 vale si simplifico un poco el logaritmo neperiano de 2 simplifica me queda 2 más a igual a 2b más 1 se simplifica y ahora para que sea derivable tengo que hacer primero la derivada la derivada es 1 menos 1 partido de x que está entre 1 partido de y 2 y b si está entre 2 y 4 para que sea derivable si sustituyo el 2 que es donde puede dar problema voy a escribirlo límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la derivada sería sustituir el 2 en la parte izquierda que me quedaría 1 menos 1 partido de 2 y por la derecha también con la derivada en el punto lo voy a obviar tanto me va a dar lo mismo y 2 por la derecha sería b entonces aquí me sale una ecuación que es 1 menos 1 medio igual a b así que b tiene que ser 1 medio para que sea derivable y sabiendo que b vale 1 medio voy a despejar entonces sería 2 más a igual a 2 por 1 medio que es 1 más 1 a vale 0 para a 0 y b 1 medio es continua y derivable que es lo que tú dices que te lo dicen abajo para a igual a 0 y b igual a 1 medio es de los extremos absolutos y ya sabes que pero es que puede ser que no yo no me seguiría pero que mucho ejercicio te lo pone entonces si no te da igual